... Dalil, maestro Juan Magán, bienvenidos. Hace tres años nos vimos los dos en una maravillosa Will of Aserea, allá en otro sitio, en otro recinto, y dije, nos volveremos a ver en los premios 40. Y aquí estamos, qué felicidad veros crecer y crecer juntos. ¿Cómo se viven estos premios 40 para vosotros? Con emoción, ves a gente que no suele ver durante todo el año, entonces es súper bonito, te encuentras con ellos, te ríes, disfrutas, comentas lo que estás haciendo, lo que vas a hacer. Bien, feliz, con nervios también, pero sobre todo con alegría, ganas la alegría a los nervios. Juan, sabes que este muchacho nos ha dado muchas alegrías, es un artista mayúsculo. ¿Qué os habéis aportado mutuamente, musicalmente, en este último tiempo? ¿Cómo os habéis hecho crecer? A mí me aporta todo su talento, para mí, yo creo que es uno de los talentos emergentes de este país, y no de este país, sino de todos los países de habla hispana, y eso lo va a demostrar él solo, pero yo trataré de seguirle los pasos para que eso suceda, y me aporta eso. Aparte es un tipo, ya lo ves, tranquilito, normal, no hay problema, vas con él a todos lados, es un tipo educado, nada, me ha encantado, pero que hable él, porque aparte es muy tímido, súper tímido. No, lo sabemos, porque además ha hecho dos cajas de música con nosotros, ¿para ti quién es el gran favorito de esta noche? Bueno, para mí el gran favorito siempre va a ser Juan Magán. Siempre, siempre. Es el maestro Juan Magán. Pero bueno, estoy muy nervioso de estar aquí en los Premios 40, es la primera vez que estoy en una gala como esta, rodeado de gente tan conocida, la verdad me siento como un fanático más, y bueno, muy emocionado, muy contento por el progreso. Y ya para terminar, para vosotros, ¿quién es el, digamos, el premio que quedaría pendiente, el premio 40 que quedaría pendiente para otorgarlo? ¿A quién echáis de menos esta noche? Oh, pues no he visto todos los premios, no lo sé. ¿A quién le daríais uno vosotros? Wow, no sé, yo a Enrique le daría uno, es un gran. Ha tenido el año más grande de la historia de la música latina, es un capo y yo le daría uno, pero no sé, ni siquiera si está nominado, estoy hablando por ahora. No. ¿No? Ah, pues mira. No, bueno, yo, como te digo, es la primera vez que estoy aquí, la verdad no he estado muy enterado de lo que son los Premios 40, yo siempre he estado encerrado en mi estudio haciendo música y no sabría qué decirte ahora mismo. Pues nada, chicos, a disfrutar simplemente un mensaje, para la gente que nos ve en Navidad, ¿cuál sería el mensaje de parte vuestra? Muchos besos, que lo paséis muy bien, que celebréis con vuestros seres queridos, que aprovechéis todos los minutos del día para estar con ellos, amor, y mucho, ¿cómo se dice? Suceso, ¿cómo es suceso? Éxito. Y mucha música. Juan, Daril, suerte.